GrigriPixel, Medialab. GrigriPixel es un proyecto que pone en común formas de hacer ciudad entre África y Europa. Es un proyecto que llevamos desde hace cuatro años en Medialab Prado y pone en común las diferentes maneras de hacer la ciudad más abierta, más inclusiva y más hospitalaria. Soy Susana Moliner, coordinadora de GrigriPixel. Yo me llamo Eduardo Collins, nací en Malabo hace 50 años. Soy de Madrid, he viajado por Latinoamérica para conocer otras culturas donde he podido ser como profesora. Yo soy Yannick, nací en Camerún y allí aprendí mucho sobre la cultura. Decidí viajar hacia España pasando por Nigeria, Níger, Argelia. Y hemos comenzado con este primer taller aquí en Sarcade, que es un centro de acogida refugio de inmigrantes subsaharianos que está a dos calles de Medialab Prado, haciendo un mapa de trayectorias. Entonces lo que hemos estado compartiendo a través de un mapa, donde poníamos los lugares donde hemos estado, donde hemos vivido y en qué lugar nos hemos sentido en casa. Yo me llamo Mamadú, he nacido en Mali, de Mali me he ido a Algeria, donde he trabajado en el campo. Hola, soy Nuria, nací en Madrid. Me llamo Raúl y nací hace 25 años en Douala, una ciudad importante de Camerún. Yo me llamo Cristina, yo nací en Guadalajara, sur de España. Yo he visitado Holanda, ahí yo aprendí a montar una bicicleta. Bueno, yo me llamo Nasser, mi primera ciudad donde tengo un cachito de mí es Douala, que es mi ciudad donde nací, en Camerún. Este cuarto año hemos trabajado, estamos trabajando alrededor del tema de la hospitalidad, en el sentido de qué manera el acoger y el compartir la ciudad, los barrios con gente que viene de otro lugar, es una potencia, es algo positivo y súper enriquecedor, no desde la cuestión paternalista de la acogida, sino desde la posibilidad que genera ese encuentro con el otro.